Me regala su nombre completo y su cargo, si es tan amable. Felipe de Jesús Puri Sánchez, subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario. Señor, su reunión, ¿a qué se debió? Bueno, venimos a atender aquí demandas de la institución, de SEMEFO. Venimos a ver algunas situaciones problemáticas que se han venido presentando y buscar una pronta solución entre todos. Había habido demandas sobre el alfalt, la higiene, antihigiene que trabajan aquí en este lugar, en este arquitecto. ¿Cuál es la situación? ¿No se les ha apoyado con material adecuado? ¿Hay recursos suficientes para ya meterle inmediatamente a esta institución? Sí, o sea, realmente se mantiene todos los cuerpos desde el momento en que los exhuman, que salen de una fosa, pues vienen descompuestos, ¿no? Traen un proceso de descomposición, vienen con bacterias, vienen con hongos y se trabaja con ellos. Entonces, desde el momento en que se tienen, pues es un riesgo para la salud, para quienes los manipulan. En este caso, pues se trata de disminuir lo más posible los riesgos que se presentan y si cuentan con material para el servicio. Prácticamente, hay una planta de tratadoras que supuestamente no funciona, hay las cámaras frigoríficas que también no funcionan. ¿Qué se va a hacer al respecto? A ver, se hizo ya una propuesta para la compra y cambio de equipo. Sí, tenemos información de que ya está en proceso la compra. Nosotros esperamos que, no sé, no puedo atreverme a dar una fecha, pero en breve tiempo ya podrá estar resuelto esto. Ya está canalizada la adquisición de estos inmuebles, de estos aparatos y equipos. Es decir, va a haber un cambio completo. Se va a comprar equipo nuevo de refrigeración, mesas, extractores de aire y todo. O sea, realmente ya está en proceso la compra. En cuanto a la situación, ¿si ya cambió la procuraduría o ya se regresó nuevamente al sector salud? Hay un comunicado que hace el secretario de salud, donde ya todos lo conocen, donde se menciona que por lo pronto, por el momento, las cosas se mantienen como hasta... Se han venido manejando desde hace ya un buen tiempo. O sea, por lo pronto se mantiene igual. ¿En la secretaria de salud? Hasta en tanto no haya otra información, se va a seguir manteniendo así. Por último, ¿cuál es el acuerdo que llegaron con los trabajadores? De atenderlos, de buscar alternativas de solución inmediatas. O sea, es lo que se está viendo ahorita. Muy bien, perfecto. Respecto a las unidades, señor, la gente se queja de que unidades de Semefo llegan tarde a los eventos, tardan más de una hora a veces, porque no hay unidades aquí en Semefo. ¿Qué puede usted comentar sobre eso? Pues sí tenemos unidades, a veces a lo mejor no están en el mejor estado que quisiéramos, pero sí se cuentan con unidades móviles. Desgraciadamente, pues la demanda que tenemos hoy en día es muy superior a las expectativas que teníamos. Hoy estamos viendo que hay muchos más muertos que hace años, entonces seguimos trabajando con la misma infraestructura, y eso nos hace que a lo mejor no seamos tan eficientes como quisiéramos. Muy bien, señor. Gracias, muy amable. Gracias.